Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y cocinados un domingo de noche y en horas extras. Son las recetas de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro que por fin entra a debatirse en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Gerson Ortiz Cardoso, hoy es viernes 19 de mayo. Al Congreso muy seguramente le va a tocar trabajar horas extras para empezar a destrabar la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Porque esta semana, a menos de un mes de cerrar las sesiones ordinarias, por fin se radicó la ponencia avalada por la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez. Un proyecto, en palabras del presidente Petro, pensado para que se vuelva realidad la unidad y la fuerza del pueblo trabajador. Pero que ha levantado ampolla entre los empresarios, los gremios e incluso el Banco de la República. La reforma entrará al debate en medio de dos narrativas. La del gobierno que destaca la adquisición de derechos laborales como el pago horas extras, recargos dominicales y pactos colectivos. Y la de la oposición que ve en el articulado una amenaza para la generación de empleo. Revisamos la evolución de la reforma, los cambios entre la presentación de la ponencia y el escenario político con María Camila González, la periodista de Economía de La Silla Vacía, quien viene trabajando horas extras y nocturnas para seguirle la pista a la reforma. María Camila, ¿qué tal todo? Aquí con las múltiples reformas que hay en el Congreso. Eso que falta la pensional, ¿no? Pero arranquemos. Con la reforma a la salud encaminada, al menos para salir del primer debate, como se vio ayer que estaban votando en bloque y la pensional aún en remojo, ahora entramos al terreno de la laboral. También en la novata Comisión Séptima de la Cámara, ya el miércoles se radicó, tras varios ires y venires, la ponencia avalada por el gobierno. Entonces, María Camila, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó desde el balconazo en el que el presidente Petro anunció la presentación de la reforma a hoy, ahora que tenemos por fin informe de ponencia? Bueno, esta reforma se radicó ante el Congreso el 16 de marzo, o sea, hace dos meses. Y hasta esta semana conocemos la primera ponencia del gobierno, que además se ha tenido que sortear en medio del primer debate de la reforma a la salud, como usted decía ahorita. Y en medio de este escenario, bien apretado, con rompimiento de la coalición de gobierno de por medio, se empezó a especular cuándo podría conocerse el texto. La idea original era el lunes, luego que el martes y después el miércoles en la mañana, y bueno, por fin lo radicaron ese día al mediodía. Y la demora se dio básicamente porque no tenían todas las firmas de los ponentes, o sea, no había un acuerdo y se veía feo que sólo firmaran los del pacto histórico, y al final lograron convencer al conservador Alexander Quevedo para que aparecieran cinco de las siete posibles firmas. Claro, descontando a los dos de la oposición, que no le iban a hacer, y al liberal Héctor Chaparro, que prefirió dejar así, ¿no? Y a falta de una, ya tenemos dos ponencias y un proyecto que se presentó aparte. ¿Eso va a enredar un poco más el trámite, similar a lo que está pasando con la reforma a la salud? Es similar porque cuando se radicó la reforma a la salud del gobierno, la oposición radicó dos más aparte. Hasta los liberales también, cada uno con una puesta en escena. No sé si usted se acuerda Vargas Lleras regresando al Congreso a presionar su propia reforma a la salud. Toda una puesta en escena, ¿no? Sí, con guardia Vargas, Yese Arianna y todo. Y acá vamos por el mismo camino. La U que se debate entre estar y no estar allí al son de lo que diga Dilian Francisca Toro, se le adelantó al gobierno y se presentó su propia ponencia horas antes de la erradicación del gobierno. Y los liberales y unos verdes erradicaron un proyecto aparte, y eso va a empantanar el trámite legislativo. Claro, porque si nos vamos y si nos apegamos a la ley quinta, el que erradica primero, vota primero, ¿no? Entonces cuando citen al debate de la laboral, primero hablará la U, presentará su propuesta y robará cámara por un ratico. Luego, si la rechazan, que es lo más probable, sí le darán el espacio a la ponencia del gobierno. Pero entremos en detalle, María. Yo soy empresario, no sé, de una empresa de huevos o soy el que los recoge del gallinero empleador-empleado. ¿Cómo me afecta a mí la reforma como la quiere el gobierno? Bueno, en los puntos de discusión clave, que son la jornada nocturna y los dominicales, realmente se cambió poco entre el proyecto y la ponencia. La jornada nocturna ya no empieza a las seis de la tarde, como habían planteado en el articulado inicialmente, sino a las siete de la noche. O sea, lo subieron una hora. El otro cambio pequeño fue el de hacer gradual los recargos por los dominicales. El gobierno planteó que eso suba del 75% adicional por hora trabajada al 100%, pero de manera gradual. Entonces se empiezan con 80% en 2024, con 90% en 2025 y el 100% en 2026. Y eso le da un margen de maniobra a los empresarios para ajustarse a eso. El otro cambio clave es el de las plataformas de reparto. En el proyecto inicial dicen que estas plataformas, como Rappi, se tienen que hacer cargo de pagar la seguridad social de estas personas, o sea, la gente que reparte los domicilios, porque son trabajadores de la empresa. Y eso ha levantado discusiones entre esas aplicaciones que dicen que no pueden sostener todo ese empleo y que más o menos el negocio se les va a acabar como lo conocemos hoy. Y aplicaciones que han hecho mucho lobby en medios en el Congreso, ¿no? En la ponencia matizaron eso, pero no es claro eso cómo va a quedar. Dicen que estas plataformas tendrán que ponerse de acuerdo con estos trabajadores por el tipo de contrato y además que tienen libertad de elegir su horario y no tienen exclusividad. Y eso puede ser un contrato especial o uno alternativo, pero no se sabe bien eso qué implica y dicen que el Ministerio de Trabajo tendrá un año para reglamentar esas nuevas relaciones laborales. O sea, si uno hace el balance y saca las conclusiones, finalmente no es que hayan cedido mucho a los empresarios en el articulado, ya sea de aplicaciones o de otro tipo de empresas. Sí, pues no mucho. Los cambios fueron menores y el espíritu de cambiar la jornada nocturna y los dominicales sigue firme, aunque con ajustes muy pequeños. Incluso en eso de la estabilidad laboral reforzada, que es otra de las discusiones porque pondría a los empresarios a pedirle permiso a un juez o a un inspector laboral para despedir a alguien, cambiaron solo cosas de redacción. Parte de la negociación, los cambios, la concertación del proyecto de ahora en adelante, que ya está radicado, recae sobre la representante María Fernanda Carrascal, que es la única coordinadora oponente de la reforma. Y se me quiebra la voz un poco porque verdaderamente ha sido una lucha. El miércoles estuvo muy emotiva en la radicación. María Camila, ¿qué podemos esperar de Carrascal de ahora en adelante? Bueno, como el 99% de la Comisión Séptima, la representante Carrascal es novata. Ella es profesional en relaciones internacionales y especialista en gobierno. Su historial público se ha centrado en el activismo. Pero es alguien que se ha metido a fondo con la reforma y ha tratado de ser muy pedagógica. Además de ser la cara en medios, ha creado canales de comunicación con los medios y la ciudadanía para contar el paso a paso del proyecto. Aunque sigue la línea pura y dura de la reforma del presidente Petro y de la ministra de Trabajo, Glorienes Ramírez, es una representante que se deja hablar y con la que sus compañeros de comisión creen que puede concertar. Ahora, hay otros que dicen que no se deja hablar tanto. Y Carrascal es importante y eso que no la dejaron ser presidenta de la Comisión y en su lugar nombraron a Ahmed Escaf. María Camila, ¿qué viene entonces para la reforma laboral, el ambiente político, los tiempos? ¿Dan para pensar qué va a salir adelante o no? Es decisión del presidente de la Comisión, Ahmed Escaf, definir cuándo poner en el orden del día el primer debate del proyecto. Ya al menos está publicado en la Gaceta, pero eso va a depender un poco del ánimo político. Uno podría plantear, en cuentas de servilleta, que el gobierno cuenta con los mismos votos con los que salvó el primer debate de la reforma a la salud. Es decir, por ahí unos diez. Cuatro del pacto, dos verdes, dos curules de paz, uno de comunes y la liberal María Eugenia Lopera. Pero es un margen muy reducido porque los conservadores ya cerraron la puerta y bloquearon sus dos votos. Los otros tres liberales no están tan convencidos y la U, componencia aparte, se muestran a la defensiva. Entonces, al gobierno le tocará entrar a hacer concesiones en el articulado para subir al bus al menos a unos tres liberales y, bueno, sacar el proyecto a plenarias. Y eso, paradójicamente, será en horas extras concesiones extras. Gracias, Camila, por pasar por acá. Bueno, muchas gracias y aquí estaré contando cómo van las reformas. Y arranca el día con estas movidas. La veeduría del Partido Conservador abrió una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara, Alexander Quevedo, por haber firmado la ponencia de la reforma laboral. Estudian si lo suspenden por tres meses. El director del partido, Efraín Cepeda, salió a desautorizar la firma de Quevedo. Hoy el presidente Gustavo Petro sancionará la ley del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Se hará su hoja de ruta para los próximos cuatro años y define cómo invertirá los más de mil billones de pesos del Plan Plurianual de Inversiones. Esta y todas las movidas de poder las encuentran en lasillavacía.com, nuestras redes y en el en vivo. Antes de terminar, quédese en nuestra ñapa semanal contra la desinformación, Huevos Revueltos con Mentiras, disponible en el feed de Huevos Revueltos con Política. Y por acá, cada mañana reciba su desayuno político. Soy Gerson Ortiz Cardoso, Feliz Puente. ¡Gracias! 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 Gracias.